Honduras no accederá a los fondos de la cuenta del Milenio, señala el informe anual en donde aparece aplazada en los indicadores de control de la corrupción con una calificación de apenas 16% y efectividad del gobierno, lo que le impedirá obtener recursos y beneficios que brinda este organismo internacional al reprobar 9 de los 20 indicadores que califica el programa de ayuda económica de Estados Unidos. Porque cuando la cuenta del Milenio dice que no hay control en la corrupción, cuando ves que el Estado de Derecho se ha visto deteriorado por esta corrupción, cuando ves que la seguridad jurídica se ve afectada, pues el inversionista pierde confiabilidad, ¿verdad? Pero también sabemos que Honduras es un país con mucho futuro, con un porvenir, realmente con un buen porvenir y sentimos de que hay malos hondureños que están haciéndole mal nombre a Honduras con estas acciones que donde nos aplazan, ¿verdad? La gestión gubernamental principalmente se ve muy mal reflejada con estos números y nosotros solicitamos a los que nos gobiernan hacer reflexión sobre esto porque las señales que están enviando al exterior no son las adecuadas. Las categorías para medir los indicadores son libertad económica, gobernar con justicia e invertir en las personas. La información revela muchas inconsistencias e irregularidades en la administración actual y se fundamenta en registros del Banco Mundial que calificó a 60 países. Bueno, nos está indicando que la situación del país es muy mala en términos de gobernabilidad. Tenemos un gobierno que no solamente frente a los ojos de los hondureños es sumamente débil y corrupto, sino que también frente a los ojos de la comunidad internacional. Acordémonos que estos indicadores se recogen de otras organizaciones que a su vez dan esa información, o sea que no es una calificación que nos da solamente la cuenta del milenio, porque ellos se alimentan de la información del Banco Mundial, por ejemplo, o de Freedom House, que aportan también para la elaboración de todos estos, de la calificación de todos estos criterios. Estamos quedando muy mal frente al mundo y los hondureños ya lo sabemos desde hace mucho tiempo que hemos venido en cuesta abajo en términos de gobernabilidad y corrupción. Honduras tampoco logró ser bien evaluado en el aspecto relacionado a la libertad de información, que por lo menos debería tener un 44.2%, pero los datos señalan que Honduras apenas cumple con el 29%. En cuanto a la sentencia justa, destaca que en el imperio de la ley salió aplazada con un 7%, en derechos políticos con 19 puntos y en libertades civiles con 26. El problema que nosotros vemos es que el Estado ha fallado en controlar la corrupción y esto se traduce en pobreza. Y mira, casualmente ayer estábamos viendo los números de la pobreza y estamos realmente devastados viendo el índice, cómo ha crecido a un 74% la pobreza. Realmente da escalofrío, Pedro, y da un reflejo real del mal trabajo que hemos hecho como sociedad para poder reducir la pobreza. Esta nueva reprobación en la cuenta del milenio no permite acceder a 400 millones de dólares, estiman los economistas, los que cuestionan, junto a otros sectores, la incapacidad del país para superar los indicadores de corrupción y acceder a los beneficios de este programa. Pedro González, UNE Noticias.